El himno nacional La Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Arely Gómez González. Presidiendo este acto, el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Un saludo con todo el aprecio y reconocimiento a su apoyo y solidaridad con el Gobierno del Estado. A la señora Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Maestra Arely Gómez González. También saludo con el reconocimiento. Fue así como las procuradurías y ficalías de cada una de las entidades federativas impulsaron una modernización interna. El día de la sesión que hoy nos congrega incluye temas corales del sistema de justicia penal. No podemos permitir que la violencia arrebate a las personas su tranquilidad, ni tampoco que el miedo condicione a la justicia. Desde este foro, condeno enérgicamente el asesinato del juez de distrito, Vicente Bermúdez Zacarías. A su familia expreso mis sinceras condolencias y deseo que en su recuerdo encuentren consuelo. Tengan la seguridad de que no permitiremos la impunidad. Se trata de atender nuestra obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. El intercambio de ideas y su adaptación a las distintas realidades que viven las entidades federativas a lo largo y ancho de la República constituye una práctica fundamental para asegurar a la sociedad una efectiva procuración de justicia, garantía esencial para la protección de los derechos humanos. Este es el objetivo central de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que me honra presidir. Ser un foro que permita detectar las mejores prácticas implementadas al interior de las procuradurías y fiscalías a nuestro cargo y representación. Principalmente destacar y agradecer la distinción de la Procuradora Parelli Gómez González por tomar la decisión de que sea aquí en Jalisco, este encuentro para el análisis, la reflexión, poder conocer las mejores prácticas y así en nuestro trabajo cotidiano llevar a una justicia ordinaria que siga manteniendo en muchas y muchas. Hoy, de manera inédita, en tan poco tiempo logramos poner en marcha y hoy está vigente este nuevo sistema adversarial acusatorio penal. Estamos encontrando, por supuesto, las fallas o deficiencias, pero todo sistema es perfectible. Sistemas que lo pusieron en marcha a más de 14 años siguen todavía encontrando fallas y encontrando también soluciones. En la medida que estos encuentros lleven a fomentar la solución, a perfeccionar la solución a los problemas que nos enmarca a veces la obstrucción de la justicia, una impartición pronta, expedita, podemos entonces darle certeza y seguridad que la aplicación del Estado de Derecho es garante de lo que hacemos de manera cotidiana en nuestras responsabilidades. Sin más, siendo las 9 horas con 45 minutos de este viernes 21 de octubre del año 2016, declaro inaugurados los trabajos de esta segunda sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia de la Zona Occidente, deseándoles el mejor de los éxitos. Muy buen día.